Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectoze, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot Nos habíamos quedado en el que habíamos pasado justo el anterior nivel del puentecito ese, no mames, que suerte he tenido Así que vamos a la siguiente que se llama Builder Dash, vamos a ver como nos va Ya sinceramente no me acuerdo mucho ya del Crash, así que todo es nuevo, por así decirlo Este seguramente es otras bolas de piedra que me van a empezar a seguir Seguramente, ¿no? Es obvio yo creo, nadie más Eso es Muy bien, ¿listos? ¡Oh! ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Dios! ¡Ya! ¡Corre, corre Crash! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está muy cerca la pelota esa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Ya pasé! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Checkpoint! ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Eso se movía! ¡Nicuenta yo! ¡Ah! 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 ¡En el aire tengo que moverlo ahí! Por si acaso me estoy jugando con flechitas, Annie ¡Demonios! ¡Me frenó eso! ¡Me frenó eso! ¡Ah! ¡No! ¡Nah! ¡Ah! ¡Eso me frenó mucho! ¡Y! 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 ¡Hasta la cámara llegó todavía! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡A ver! Aunque sí ya sabemos cómo va la cosa al frente! ¡Por si acaso como digo! Lo estoy jugando con flechitas, no con palanca Por si acaso vayan a estar pensando Porque se tiene que jugar con flechitas, wey! ¿Qué se tiene que jugar con palanca, eh? Este Crash yo lo he jugado hace años con flechas Y lo veo, tengo que jugar igual Si no sería trapa, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No te traves, no te... ¡La madre! ¡No! ¡No te traves! ¡Ah! Para moverme, es un poco complicado No sé por qué antes me podía mover mejor Pero... O eso creo No sé A ver, listos ¡Vamos! 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 ¡Vamos Crash, tú puedes! ¡Vamos! 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 No te choques en esas porquerías de muros que ponen ahí No puedo creerlo ¿Quién fue el diseñador de esto? ¡Ah! ¡Ya no me choqué nada! ¡No me choqué nada! ¡Por favor, un checkpoint! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡La miércoles! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Vamos bien! ¡Vidas, vidas! ¡Vamos a... ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No, no! ¡Esas cosas me están llegando, sinceramente! Se te traba demasiado Por suerte lo esquivo bien ¡Ay! 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 ¡No te me trabes juego también! Se me está... ...trabando... ...el juego también No sé, como que la guían, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Llega, llega el checkpoint! ¡Ah! ¡No termina esto! ¡Ah! 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 ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Ay, Dios mío! Me dolió el pulgar un poquito Porque como que es medio incómodo Moverte hacia abajo y a los costados ¡SUNCE PISTA! A ver, vamos a ver La siguiente En esta no me demore tanto, ¿no? Ahora en esta no me voy a hacer... No hay más cajas Tal vez por acá hay algo Bueno, parece que no hay nada ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Dos muros! De dos en dos ahora ¡Uf! ¡De cerca! ¡Eh! ¡No, pues! ¡Dame, no! Ya, bueno, los mate Ahora este desgraciado ¿Qué va a hacer? Eso Espera, espera Quiero saber, ahí está Espera miércoles Tengo que tener mucho cuidado acá Porque esto me impulsa No ves No ves, no ves Ya sabía, ya sabía, me iban a matar esos Y desde acá atrás todavía Ya, bueno, vamos Espera, el fuego, espera ¿Puedo ir por arriba, creo, no? ¡Urubegba! ¡Urubegba! ¡Uuuh! Eso es Esperemos acá un momento Bueno, maldita Eso es ¡No me toca! ¡Ay, ya! Y el checkpoint en mi nariz ¡Ajá! Me quiero cortar bajo el lado A ver ¿Se puede ir por arriba, creo? ¡Ay, casi me empujé esa cosa! Eso es Casi me matan esas cosas Mejor que golpeo Me mando a volar A la fruta Que me manden a volar a mí ¡Ah! ¡Ah! Toma ¡Ah, maniérgoles! No, no entiendo por qué las iguanas solo se les puede matar golpeándoles por arriba ¡Uuuh! Casi me voy al agua Por un milímetro que no me fui ¡Muere! Ya está Checkpoint Eso es Plataformas movibles Eso Son 40 vidas 41 vidas Vamos bien ¡Ajá! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que crees que tiene que morir en el agua? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Un salto de precisión épico, por Dios Sin, sin dudar ahí Pichicrash en la sala de mierda Y ya está Ok, tengo que ser despacio ahí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Pero llamo! Ahí Ok, parece que no puedo subir de frente de una ¡Oh! Llegué de nuevo en épico Esta vez me salí de chiripazo otra vez O sea, de chiripazo significa de suerte, por si acaso ¡Puuh! Para los que no entiendan que significa chiripazo ¡Eso! 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 ¡Portito por saltito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aca se puede entrar, yo creo! ¡Ahí está! ¡Purundanga, vio! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es esto? A ver, espera Que dos en dos, ¿no? Ya, ve, dos en dos ¡Eso es! ¿Y ese cómo avanza? ¿Tres en tres? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡No! ¡Está mal! ¡Eso es! ¡Qué de un juro, por Dios de alguna vez! ¡No importa! ¡Así se aprende, vio! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Por qué todavía no es murciélagos desgraciados? ¡Esa había ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego! ¡Demonios! ¡Espera! ¡Pero sí apriete para golpearlos! ¡No puede ser! ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Corre, Crash! ¡Corre! No, es que... Esto está... Esto está descuadrado, o sea... Justo cuando voy a saltar... ¿Ves? Ahí, o sea... ¡Demonios! ¡Me sube largo! A ver, a ver, a ver... A ver qué pasa acá... Ahí va, se va, se va, se va. ¡Pero si estoy golpeando la puta! ¡No puede creerlo! Bueno, ya... Otra vez... ¡Vamos! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Una más! ¡Va a esperar una más! ¡Me adelanté mucho! ¡No me hice ese nivel! ¡No, otra vez! ¡34 vidas! ¡No, no! ¡Muy bien, por eso! ¡Eso es! ¡Lo maté con golpe, no! ¿Cómo que no se podía matar con golpe? ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Ok! ¡Espera, espera! ¿Cómo es esto? ¡Uno! ¡Uno! ¡Los dos! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Eso! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Eso tendría que ser rápido! ¡Ok! ¡Ah! ¡Au! ¡Me pedí esa caja en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver lo más por aquí! ¡No más ven! ¡No hay nada más! ¡Ok! ¡Puentecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sabía que se iba a hundir esa cosa! ¡Algo iba a pasar! Checkpoint Ok, ¿cómo es esto? No me estoy dando cuenta ¿Pero qué? Escuchan murciélagos, pero no los veo Seguramente están más arriba Ahí están, güey Mejor me adelanto No, 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 no Dios, vi la muerte ante mis ojos Un comerciélago Odio a los murciélagos estos Vamos a esperar que se apague esa cosa Oh, Dios Vamos No Está mal Se me pasó en la plataforma No, otra vez Eso es Casi me voy de largo Eso es No, 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 no No llegué Oh, Dios Vamos, Crash Si puedes Todo se puede acá Ay, ay, ay Checkpoint Ay, ay, no No, no Espera, espera, si puedo Acá arriba ¿No? ¿Puedo? ¿Por qué no puedo? No, no llego Ay Tenía que usar ese rojo ¿Ves? Tenía que traerlo A ver, a ver Ay, sí, tú, tú, el rojo Ven acá Vení para acá Eso es Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo puedo agarrar Ah, ahí está No sé si estaba ahí, pero no lo podía agarrar Uy, uno de corte Ese es el malo, por si acaso Si no lo conocían Sería que no lo conozcan Pero bueno Esa es la cara del malo O sea, también hay un bonus de él No sabía No me acordaba en realidad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Malditos murciélagos! ¡Los odio! ¡Venga, pe, venga! ¡Venga acá! ¿Cómo es esto? ¡Ay, no! ¡Demonias! ¡Ay, había vida y cosas ahí! A ver, ¿cómo es esto? ¡Ajá! ¡Ajá, retrocedo uno! Acá me quieren hacer la abuela ¿Cómo es esto? ¡Eso es! ¡Ajá! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios mío! ¡Ah! ¡Checkpoint! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿O qué? ¡Ugh! ¡Ugh! A ver, a ver, ¿a cómo? Ok, hay dos ahí ¡Eso retrocede por un momento! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es otro! O sea, que si me aplastaba eso ya fría ¡Ok! ¡Eso es! ¡Ay, Dios! ¡Ugh! 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 ¡Esas improvisaciones que me estoy mandando! ¡Ugh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Vida, vida! ¡Yo quiero la vida! ¡Ugh! ¿Qué, acá? Acá seguramente hay algo ¿No? Aún acá el Dulcordex ¿Qué? Quiero el bonus normal A ver si llego de frente ¡Ugh! ¡Eso es! ¡Llegué! Espera que se encienda Por suerte acá no hay límite de tiempo Ni nada de esas cosas Porque si no ¡Ugh! ¡Chequen! ¡Ahí está! Un bonus Un bonus normal Después ya Hasta ahora no he hecho otro bonus De los otros Ya no No me ha tocado No sabía que iba a explotar todo Por eso me fui de frente ¿No? Listo Tengo más vidas 42 tengo Otra vez paro recuperando Siempre hasta más de 40 Eso es bueno Está guardándose ahí Listo Continuemos Sunset Vista Seguimos ahí en Sunset Vista A ver Eso es Estamos bien Estamos bien Tengo que sea dos ¡Eeeh! ¿Qué fue ahí? Eso es Eso Otro más Eso es ¡Chequen! Ahí esto Va rápido ¡Oh! ¡Dios! Ni yo mismo Sé que mi árbol les dice Y eso Eso se puede entrar por acá Yo creo Yo creo que se puede entrar ahí A ver ¿Espera hay cajas o algo? No, no ¿Se podrá entrar? Hay como una entrada Por ahí atrás Bueno No importa Sigamos Así se puede Parece Ahí, ahí, ahí Tú Eso Dios Ya Ya Antes de llegar Ahí vamos a agarrar Las cajitas Este Caramba Y Y Bueno No he muerto tanto Como en la anterior Todavía Aunque sea Ya me estoy tomando el tiempo Ya saben Uy Jefe Ya con esto Lo terminamos Con la con Con esta La terminamos De acá A ver ¿Cómo se mataba ahora este? No me acuerdo Ahí lava al frente ¿Eh? O sea Solo tengo un espacio ¿Pero qué? ¿Cómo? Ok ¿Cómo eso? ¿Cómo va a mierda? Ay, 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 ay Eso que me quede parado Va a lanzar Eso es obvio Ya Como que se le va la fuerza ¿No? No se que se Si le acaba la fuerza ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Ay! No puede ser Ay, ya O sea También le ayuda Esos Carritos de mina Ya 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 entendí Ok Bueno Ya no puedo perder más Y si me matan No importa Nada más Lo hacemos de nuevo Toma Le faltan dos golpes Eso Vamos acá Eso Ay no madre ¡Ah madre! Explosión maldita Justo me agarró la explosión Ok, ven Lanza Lanza tus piedras Maldito koala Marica Ven, 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 ven Eso es Esto no es justo Me agarró dos bombas Ahí Como mierda Les quería ir a esquivar eso Toma Muy bien Tres golpes más Para el otro lado Por acá No sé No sé No sé No sé ¿Para qué no te muevas tanto? Toma Acá 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 ¡No! ¡Maldito carro de mina! Tenía que haberme esperado ¡Ahhh! ¡Demonios! Ok, esto está más o menos complicado Solo la cuestión es las bombas, yo creo Más que las piedras Las piedras se pueden esquivar fácilmente Las piedras de mierda Las lanza Justo donde están las bombas Creo más o menos ¡Lanza, lanza! ¡Toma! Vamos, vamos por el siguiente ¡Vamos por el siguiente! ¡Eso es! ¡Aquí, aquí! ¡Lánzala aquí! ¡Acá donde estoy! ¡Toma! Ahora vienen de dos en dos Los carritos de mina Están mucho más juntos ¡Eso es! No me dio la explosión Por suerte ¡Puta madre! ¡Nada más! ¡Espera! ¡Toma! Bueno, aunque se me quedó Un golpe más de De esperanza Espero por favor No morir ¡Las explosiones! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! Ya, espera 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 Que se pase el carrito ¡Ah! Ven en el ojete Ahí está ¡Y-ha! ¡Bichos! Bueno, lo voy a dejar hasta aquí ¡Jajaja! ¡Sumai! Ah, para matarlos No son difíciles Solo es cuestión de saber Qué es lo que hace el enemigo ¿Verdad? Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bandicoot Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Chao, chao! Y nos quedamos en Heavy Machinery ¡Nos vemos! ¡Chao!